Ahora está lindo este otro recitado que les voy a hacer a ustedes es para hacerles ver lo que es el amor, el amor de verdad, el amor puro. Ahora van a ver, música maestro. Este recitado se llama Flor de Amor. Amor, ¿qué es el amor? El amor es un bichito que por los ojos se mete y cuando llega al corazón te hace fruncir hasta el alma. El amor no tiene distancia, no tiene frontera. Una china de 20 años se casa con un viejo de 74 años. Ese es amor, amor puro, 20 años contra 74. Ella, Flor de China, él, Flor de Viejo. ¡Qué lindo! 20 años contra 74, amor puro. El viejo tenía, creo, 500 millones de pesos. Había amor para rato ahí. Se casó con el viejo, se la llevó a su palacio. Tenía una estancia grande, grandísima, Flor de Estancia. La apionada cuando vio entrar a China, tuitos comentaba, alguno de odio, otro de rabia. Unos decían, qué cara, otros qué cabellos, qué cuello, qué espalda, qué cintura y qué culpa tiene si se casó con el viejo. Se casó por amor, amor puro. Vivía feliz la china, nada le faltaba. Lo que quere iba, tené iba. Quería asado con cuero, Flor de asado con cuero. Quería puchero, Flor de puchero. Quería ropa, Flor de ropa. Quería gallina, Flor de gallina. Quería huevo, nada le faltaba a la china. Lo que quere iba, tené iba. Pero pasó el eterno canejo. El viejo salía a la mañana a recorrer los puestos, a ver el ganado. Y a la noche venía cansado, se acostaba, se quedaba dormido. Y la china se iba sola, caminando por la estancia. Pero pasó lo eterno. Un día en el rancho apareció un mozo. Un mozo de 20 años. Flor de mozo, Flor de 20 años tenía. Se acercó a la tranquera con un flor de caballo y dijo, Ave María Purísima. Y el viejo le dijo, el pecado con la escupida. Lo miró el viejo. Era un hombre de cara bronceada, Flor de cara. Pecho abierto, lleno de pelo, peludo era. Le dijo al viejo, ¿qué le llevaba? Vengo a pedir trabajo. La cosecha no empieza hasta dentro dos meses. Y el mozo ya se iba y el viejo le dijo, Un momento, te veo cara de buenazo y de hombre, trabajador. Estos dos meses, hasta que empiece la cosecha para no perderme esos brazos, tu misión va a ser atender a mi china. Tú y hasta las mañanas te levantás temprano, encendés el fogón de la cocina, calentás agua y le das mate a mi china. El mozo dijo, bueno. Ahí está la mañana el mozo se levantaba temprano, juntaba leña, encendía el fogón de la cocina, calentaba el agua y le daba mate a la china. Flor de mate le daba. Y así, no sé por qué causa, una mañana el mozo juntó leña. La leña estaba verde, encendió la cocina y le llenó la cocina de humo. ¡A la madonna! El viejo dijo, mucho humo acá. Dijo, ¿qué pasa? Nada, patrón, la leña verde. Leña verde esa papá. El viejo lo estudió al mozo. Le dijo, me voy a ir para afuera cinco días, a hacer unos negocios. Así que me voy a ir, ahora a la tardecita nomás. ¡Mentira! El viejo montó a caballo, subió la loma, bajó la loma y esperó la noche. Y a la noche el viejo entró en el rancho en putita de pie. Nadie lo sentía. Usaba calzado de goma. Llegó hasta la ventana y lo vio al mandinga con la china en los brazos y escuchó que le decía, déjalo a ese viejo podrido. Venite conmigo. Le robé campo, le robé ganado, le robé unos pesos. Yo tengo lo que no tiene el viejo. ¡Mirá! ¡Hala, Madonna! Dijo el viejo. Este tiene divisa. A la mañana temprano el viejo lo encaró al mandinga y le dijo, con vos tengo que hablar. ¡De vuelta, patrón! Yo no me cuido. Anoche, sin que nadie me vea, me vine arrastrando como las culebras y llegué hasta la ventana y te vi, mandinga, con mi china en brazos que le decía, déjalo a este viejo podrido. Le robé campo, le robé ganado, le robé unos pesos. ¡Lindo, mozo! Como para recomendarlo en un banco de gerente a usted. ¡Prepárate! Vas a ver con qué carta me vio Baraja. Sacó el facón el viejo y amagó en el vientre y le dijo, no te asustes y no te voy a matar. ¡Sos joven! ¡Me he llevado, Blau! ¡Tuito te lo perdono! Escuchá bien, ¡tuito te lo perdono! Que me robaste campo, te lo perdono. Que me robaste unos pesos, también te lo perdono. Que me robaste la china, también te lo perdono. Pero los que no te perdonan y no te voy a perdonar nunca, nunca, que nunca tuviste una caricia para este pobre viejito. ¡Che! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!